Muchas gracias Andrés y Silvina. Bueno, se ve mucha gente transitando por las calles, mitad y mitad te diría, mitad con barbijo, mitad no. Recordemos, ustedes lo acaban de reiterar, al aire libre no está obligatorio usarlo a partir de hoy, pero sí en los espacios cerrados. Estamos ubicados en Esquiu al 1100, esquina Buchardo y esquina que viene subiendo Boulevard Chacabuco o Boulevard Maipú. Esta arteria sucede algo muy interesante. En el resto de las esquinas que vienen hacia aquí está trazada y pintada la senda peatonal. Pero aquí, como se ha reasfaltado gran parte de la ciudad, arterias principales, esta por ejemplo, la Esquiu que después se convierte en Juan B. Justo, está reasfaltada y no hay senda peatonal. No está pintada la senda peatonal. Allí Santiago nos muestra. Está el reasfaltado, ha tapado la capa de asfalto anterior que tenía pintada la senda peatonal y no está. ¿Por qué estamos preguntándonos en esto? Porque aquí hay cámaras. En esta esquina están las cámaras de tránsito, las cámaras de la policía, que después sacan la foto del vídeo que filman y si vos estás pisando la senda peatonal, es una de las multas que te van a cobrar a partir de este mes de abril. La pregunta es, si no hay senda peatonal dibujada a la multa, ¿cómo te la cobran? ¿Cómo se demuestra que estabas pisando la senda peatonal, que no estabas detenido correctamente? En la ley de tránsito figura que en las esquinas donde no hay senda peatonal, imaginariamente uno tiene que detenerse unos 5 a 7 metros después de la ochava de la esquina. Bueno, aquí está la ochava de la esquina, esta está pintada convenientemente, como verán ustedes, rojo en el giro y blanco y rojo un poco más allá hasta que deja de estar pintado y es el lugar donde te podés estacionar o detener. Esto sí está pintado, pero lo que no está pintado aquí es la senda peatonal. Queda la pregunta hecha y queda el pedido también, que vengan a pintar la senda peatonal, así uno tiene más claro dónde debe detenerse para permitir el paso de los peatones, pero además también para evitar la multa, que la fotomulta te está registrando en caso de pisarla. Una postal de la ciudad en esto de que empieza una normativa pero está vidrioso el tema allí porque si no está pintada la senda peatonal a la multa, te la pueden cobrar lo mismo. Ya volvemos de las calles de Córdoba.